Muy bien seguidores, la verdad es hecha noticia. El día de hoy nos encontramos aquí en Santiago Zapata Silva, donde una persona se habría quitado la vida. Se trata de José Alan Campos Alburqueque, de 35 años. Me conocía como Lalo, quien fabricaba cocinas en un taller en la calle Virgen del Carmen, Manzana E, en la ampliación del asentamiento humano Santiago Zapata Silva. Los hechos ya se están investigando sobre esa determinación y según los vecinos indican que era una persona mutable y que no se metía con nadie. Más que todo era muy trabajador y hasta llegó la policía, pues quienes lo llevaron hasta la morgue y donde se encuentra su familia. Los hechos están siendo investigados por la policía nacional y ellos ya se detendrán cómo ha sido el móvil. Bueno, y también hay comentarios de parte de algunos amigos y vecinos que lo conocen. Eso es de cable de luz, de mellizos, cable de mellizos, se ha ahorcado. Vivimos allá, si no que es conocido, pues solamente lo llevaron los policías. Y le estuvieron diciendo, pero supuestamente los policías habían llamado a la fiscal. Eso le decían, pero ya se lo llevaron porque ya lo han llamado al fiscal y ya le han dado la orden. Solamente ha habido presencia de los tres policías que han estado aquí y fiscal no. Bueno, el señor ya tiene hasta un regular tiempo. Sí, él trabaja ahí, trabaja en cocina. Aquí, aquí, tiene seis meses, pero encontraba una botella supuestamente de trago o algo así. Estaba alegre, tranquilo, no tenía problema con nadie. La verdad es que yo he visto, no, en ningún momento he visto que con nadie he tenido problemas. Hasta ahora yo que lo conozco como Lalo, nada, no hablo como Lalo, ni su nombre no. Nada, nada, señor, nada, ni un hombre faltoso puede decir así, no. Justamente un familiar tenía que ver la presencia del fiscal, pero no le hicieron caso, que ya había dado orden el fiscal para que lo levante. Dijo que yo tenía que decirles que venga el fiscal, porque yo soy la dueña correspondiente, dijo aquí, mi esposo, y él trabaja para mis padres. Ahí está Lalo, ve. A los mismos policía, no, a los que nos están exponiendo el problema. Imagino que su familia va a reaccionar. Los familiares van a pensar que es lo mejor pagaron para que la policía se lo lleve. Dile Vanessa que tu hermano ha estado solito. Mi cuñado ha estado solo, acá adentro. Aquí, los únicos que han estado son sus familiares. Ellos han permitido que lo lleve la policía. Sí, porque ellos lo llamaron. Yo he dejado entrar todos sus familiares. Por eso, mi cuñado ha estado solo con toda la gente. Si ellos han permitido, ¿por qué lo permitieron? No se hubieran nos plantado. No, mi cuñado ha estado solo acá. Los que han estado, ha habido bastante. Chico, tú eres su familia, todos tus familiares han estado acá, ¿sí o no? Eso es la verdad, porque yo les había entrado en el portón y yo los he dejado entrar. Así que dijo, acá el que ha estado es mi cuñado mayor, mi hijo es menor. No ha habido, dijo más, ahora que está viniendo mi cuñada también, que es su hermana. Pero en ese momento no han estado, mi cuñado ha estado solo. Entonces, sus familiares son los que han permitido que se lo lleven. La verdad, porque antes de eso, cuando se lo han encontrado, no hemos dejado que entre gente ajena. Uno diciendo que era su hermano. Y yo le digo, si tú eres su hermano, vamos, yo aquí tengo las llaves. Te abro la puerta, vamos. Yo le he abierto la puerta y el señor ha entrado. Y después ha venido siguiendo, viniendo familia. Yo le he abierto la puerta y el señor ha entrado.